Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, no solamente por la cantidad de cartones vendidos, sino por la cantidad de gente que concurrió el sábado a la noche al patio del club. Después de seis años de intentarlo, pudimos lograr hacerlo al aire libre, siempre por razones climáticas, por ahí no lo podíamos concretar. Y bueno, la verdad que fue una noche hermosa, se prestó en las condiciones del clima, hubo aproximadamente 400 personas, condimentado con un poquito de show musical, ¿no es cierto?, del grupo Sensación, bueno. Y la verdad que se llevó una noche bárbaro y se extendió prácticamente hasta las 2 de la mañana, así que muy contento con todo el marco. Bien, además disfrutando del patio, que es el espacio por el que se viene trabajando en los últimos años también y adecuando y poniendo en valor ese sitio. Sí, sí, eso es un anhelo, ¿no es cierto?, de esta comisión y de las anteriores, de volver a recuperar ese espacio que para el club fue tan importante, ¿no es cierto?, no solo por la parte deportiva, sino por la parte cultural del club. Bien, Gustavo, ¿recordás a alguno de los ganadores o quienes llevaron los premios más importantes? Mirá, me acuerdo, el primer premio obviamente fue para Solange Stangacerro, que fue de un millón de pesos, la verdad que fue no solamente el sorteo, fue, digamos, no solamente más emotivo porque era el primer premio, sino porque se encontraban presentes, ¿no es cierto?, en el sorteo, eso le dio un condimento importante a la noche. Y después, bueno, se han repartido, me suena, Laura Bedini, el segundo premio, pues creo que era, Guillermo Perren, en este momento me estoy acordando. Algunos, espera, mirá, te vamos a hacer una ayuda. ¿Cómo andás, Ceci? Hola, ¿qué tal?, buenos días. Tenemos el listado de los ganadores que nos envió gentilmente Dolores Cook, y los ganadores fueron Romano Olga, una orden de compra de 45.000 pesos, Taberna Diego, también una orden de 45.000 pesos, Perren Guillermo, mismo premio, 45.000 pesos, Vallejos Milton, una orden de 60.000, Heinzen Rosana, también una orden de 60.000, Suárez Ángel, una orden de 75.000, Rauca Repuestos, una orden de 75.000, Froschuer José, una orden de 150.000 pesos, Bedini Laura, el segundo premio, que era la orden de compra de 350.000 pesos, y Estanga Ferro Solange, la orden por el valor de un millón de pesos. Bien, ahí está todo el listado de ganadores. También lo reconfortante de que han tenido buenas ventas oportunamente, no digo, esto también permite oxigenar a la institución desde lo económico. No, por supuesto, este año estuvimos cercanos a los 800 cartones, que para nosotros, o sea, vemos que después de la pandemia, año a año se va reconstituyendo, ¿no es cierto? Y básicamente es un muy buen aporte para las subcomisiones, que son las que llevan adelante, si bien obviamente la Comisión Central también colabora con la venta, pero las subcomisiones son las que llevan adelante la venta mensual, porque es un buen aporte a lo largo del año, ¿no es cierto? ¿En la pandemia había caído muy bruscamente? Sí, sí, llegamos a un piso de 550 aproximadamente, y bueno, gracias a Dios, año a año lo venimos aumentando y llegando a los valores normales de los que tuvimos en un principio. Con 800 ya es autosostenible el vino. Sí, 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 totalmente, o sea, no solamente le queda un margen de ganancia a las subcomisiones, sino también a la Comisión Central, sí, es un número importante para nosotros. ¿A dónde apuntan los recaudados, Gustavo? ¿Tienen alguna obra en particular que quieren apuntalar, o son para las disponibilidades diarias que tienen tantos gastos las instituciones? No, no, obviamente el tema de las obras lo vamos apuntando a una caja, digamos, en común, y vamos manejándolo, ¿no es cierto?, como cualquier economía, porcentaje se dedica a los gastos diarios, un porcentaje, ¿no es cierto?, a poder concretar alguna obra que es la que estamos llevando. En este momento, lo que se viene en poquito tiempo, en el transcurso del mes, una obra en conjunto que lo vamos a realizar con aporte también de la comuna, y va a ser la remodelación de todo el frente del club, ya sea sobre la calle que da la plaza como lateral, la pintura de todo el frente, y vamos a remodelar un poquito el ingreso también al salón principal, ¿no es cierto? En principio, lo que más tenemos en un futuro de corto plazo es a la obra. Bien. Lo vamos a canalizar un poco también para ahí. Bien. Gustavo, ¿ya se lanzó la edición del Bingo 2024? Sí, 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 la lanzamos también esa misma noche, vamos a contar con un reparto aproximadamente de 4 millones de pesos del premio, van a ser 2 millones el primer premio, el costo van a ser 12.600 pesos, o sea, 9 cuotas de 1.400, tratamos de mantener un número que sea una cuota accesible con un premio, digamos, tentador, ¿no es cierto?, para que ayude a la venta, pero bueno, eso ya las subcomisiones ya lo tienen a disposición, así que bueno, los interesados se pueden contactar con ellos. Muy bien, ¿y el monto del Bingo? El costo, van a ser 9 cuotas de 1.400 pesos. Perfecto. Siempre tratan de hacerlo lo más accesible posible y al hablarlo de 9 cuotas también le permite a la gente poder afrontarlos, ¿no? Sí, no nos podemos. Estamos hablando de lo que hoy, hoy lo que sería menos de un kilo de carne. Exactamente. Siempre tratamos, tiene que ser algo que nos genere un buen ingreso a nosotros, pero también que sea accesible para venderlo, ¿no es cierto? Si no le sirve a la gente que lo pueda comprar, de nada nos sirve poder generar algo más grande. Seguro. Lo importante es que siempre... Y hay premios mensuales. Sí, por supuesto. Como todos los años, vamos a hacer los sorteos mensuales de cuota al día, el extraescontado que lo sorteamos en el mes de agosto, con un monto de... Este año va a ser de 200.000 pesos. Y después, también hay premios especiales para los que quieran, adhieran el débito de la cuota a alguna de las tarjetas locales. Gracias. 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 Gracias.